Música Enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero, siento pudida, depende hermano, por mi amor de Dios, no sé qué hacer. Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar, cúrame las velas del corazón. Enfermera, dame de tu amor, enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar, cúrame las velas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. 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 Enfermera, dame de tu amor.